Lane Pitman es reconocido por haber realizado un acto similar en el 2016, cuando el huracán Matthew golpeó al país norteamericano Un hombre identificado como Lane Pitman caminó por las calles de Florida en Boxers, y sosteniendo una bandera de los Estados Unidos, mientras desafiaba la fuerza del huracán Florence, que golpeó la costa este de ese país En un video que el mismo sujeto subió a su cuenta de Twitter, se observa como camina en contra de los fuertes vientos que el huracán provoca en el país norteamericano, con una bandera de Estados Unidos en su mano derecha, en Boxers y mostrándose con una actitud desafiante ante el fenómeno Acompañado del video, puso un mensaje que dice You are a weekend small Florence. Florida man is here, coma que se traduciría al español de la siguiente manera, eres débil y pequeño, huracán, Florence El hombre de Florida está aquí. Lane es conocido por haber realizado un acto similar en el 2016, cuando el huracán Matthew golpeó al país norteamericano Ante el cuestionamiento del canal Fox y el por qué hacía este tipo de cosas ante la llegada de un fenómeno natural, el hombre respondió Solo estoy siendo libre y americano